Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Por lo natural ustedes seguramente ya conocen este juego Que se llama Que se llama Que se llama Que seguramente bastante lo han jugado No lo han jugado Pero es un juego muy divertido Que se puede jugar facilmente Y tiene niveles muy cortos y muy faciles En el juego que es gratis Que no es el completo Tiene todas estas cosas como El daily Que son los niveles diarios Que es con internet Las misiones y todo eso Esto que es lo tipico Que ya todos praticamente Saben lo que hay que hacer aqui Bueno Hago hoy Hago este video Porque Aqui Porque en el ultimo nivel Nivel de este Porque en el ultimo nivel De este nivel Pues el ultimo nivel De este mundo Este mundo que se llama Toxic Factory Tiene un problema Que todavia no lo han solucionado Y se los queria enseñar Para que no se le hagan dificil esto Primero lo voy a hacer Primero lo voy a hacer normal Y luego lo hare De la otra manera La que esta mal Pero de momento Se hace el nivel Normalmente A ver Ya Estoy fallando Prenderé la musica Para ver si Si me concentro un poquito mas Asi que Ahorita Nos vemos Ahora viene el error Aquí Ahi esta el error Pero De momento No voy a hacer el error Pero Pero este es el nivel Asi como tal Para que A quien se le haga dificil Manejar ese triangulito Tranquilo Que en este ultimo nivel Hay un modo De pasar este nivel Muy facilmente Pero ya Se los voy a mostrar Aquí viene el error Salteate Llegar a eso Y aquí Llego hasta aquí Y no voy a hacer nada Espera que pase Todo el nivel Y pasan el nivel Fácilmente Para los que se le haga dificil Pueden pasar el nivel asi Bueno Espero que les haya gustado El misterio este Para los que Ya Para los que Quieren pasar este ultimo nivel Y no pueden Porque es muy dificil Este triangulito ese Ya saben como hacerlo Entonces Hario una Hario una pausa Para Para hacer unos niveles Para que El video sea un poquito Mas largo Creo O Se que mejor Lo dejo asi Espero que les haya gustado El video Y tambien el misterio Por cierto Que tambien hay un misterio Aqui para Desbloquear un secreto Que Que el secreto Creo que es uno De los ultimos Que Aqui dice Ultima tenes Y Hacker Y Demas Que dice por aqui Pero Hay algunos Como unos 4 Que son matando Estos personajes Que estan aqui En el menu Que cuando los tocas Explotan Bueno Si le dan Un largo rato Y llegan a matar A No se A 50 A 100 A 10 Personas Van a ganar Algunos iconos Como este Monster Que fue Matando A 50 O eran 100 De esos Y ya saben Si quieren desbloquear Otro Buñequitos De esos También pueden ganar De las uvas Estas Y comprar Esto O demas Si que tal chicos Si os ha gustado Danle like Y hasta pronto Nuevos videos Hasta luego Adiós